Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el bullet journal Hoy traigo el primer vídeo del bullet journal de estudios que no es de la universidad Hoy os voy a enseñar que organizaciones he preparado en lo que me queda del diario bullet de la uni Sabéis que este es el que he usado a lo largo de la carrera, está bastante ya avanzado Entonces hoy voy a enseñaros como he organizado esta libreta para utilizarla Para organizarme todo el estudio del PER, que es el patrón de embarcación de recreo Que es el curso que voy a empezar ahora Y mi estudio de Nihongo, de japonés, porque tengo examen a final de año Así que esto es un poco, digamos, de septiembre a diciembre, cómo organizar las cosas Pues vamos a ver cómo lo he preparado y ahora comentamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!